Ya ha llegado el momento de presentar nuestro invitado de este día. Para mí es un placer recibir a un colega que durante muchos años estuvo de manera profesional en algunos medios de comunicación destacados en el país como reportero, dándole seguimiento a esas historias del sur, a lo que es el tema haitiano, entre otros temas en nuestro país. Pues estamos hablando del destacado periodista Carlos Julio Félix y le damos la bienvenida a este Matutino Su Mundo. ¿Cómo se siente? Muchas gracias, muy bien, estimado colega. Lorena, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? ¿Todo bien? Todo bien, viernes sobre todo. Ahí la veo entre dos columnas de acero. ¡Ay! ¡Ese la reina! ¡Ese la reina! Bienvenido aquí. Muchas gracias. Julio, es una columna del periodismo, la comunicación y sobre todo de la enseñanza y la cátedra universitaria. Le tocó una buena generación combativa, una generación comprometiva. Entonces, mi pregunta es hacia el maestro. En este momento de la posverdad, frente a tantos conflictos y frente a tantos intereses, ¿cómo usted ha visto el periodismo que se ejerce hoy con relación a un periodismo tan comprometido como el que usted surgió y se desarrolló, frente a un periodismo que muchas veces depende más, incluso a todas las canonías, etcétera, donde la palabra parece que fácilmente pesa más el bolsillo que el compromiso con la sociedad? Hace mucho tiempo que está ocurriendo eso. Pero déjame decirle, sin embargo, que estaba reflexionando ayer con los estudiantes sobre esa situación. ¿Qué es lo que ha ocurrido? La comunicación se ha democratizado mucho más. Tenemos una comunicación más democrática, en el sentido de que ya no son los medios tradicionales los que están controlando la información, meramente. Pero, bueno, antes teníamos los rumores, fenómenos de la comunicación que salían espontáneamente, pero nacían y morían de una vez en el público. En la medida en que ahora hemos avanzado con los medios no tradicionales, es decir, las redes sociales, por ejemplo, entonces los rumores, los fake news, mejor dicho ahora, se han globalizado, por supuesto, porque los medios, lo que tú puedes decir ahora mismo aquí, ya se sabe en el mundo entero, en asuntos de segundo. A veces te enteras por informaciones que han ocurrido aquí en República Dominicana, pero que ha llegado a Estados Unidos y entonces te llaman de allá para acá. Así está el mundo, en términos generales. Pero reflexionaba con los estudiantes y les decía que lo bueno de eso es tener una buena base académica, una buena base ética, una buena base humana de preparación permanentemente y eso de seguro que seguirá estableciendo la diferencia con relación a lo que son ahora los nuevos formadores. Ahora les llaman comunicadores, no necesariamente son periodistas, pero nosotros tuvimos una gran generación, la que nos formó a nosotros. Yo le puedo mencionar al padre José Luis Sáez, Alberto Malagón, Juan Bolivar Díaz, Núñez Grazal, una generación de verdaderos profesionales en términos éticos sobre todo y en la capacidad de la preparación para el ejercicio y tener conocimiento. Y no teníamos, sin embargo, una tecnología avanzada, pero era asunto de criterio, de creatividad. Bueno, les pongo un ejemplo que no está directamente relacionado con el periodismo, más bien a la publicidad. Pero esos anuncios de Barceló han sido prácticamente insuperables, y perdone que mencione estos dudos. Sí, es así. Han sido insuperables en términos de la calidad. ¿Qué pasó ahí? La creatividad que funcionó. Y eso ocurría antes con el ejercicio del periodismo. Si teníamos un periodismo mucho más profundo, cuando teníamos, por ejemplo, los tres matutinos, los tres depertinos, que eran Última Hora, el Nacional y la Noticia. La Noticia eran de mis tíos, de él y Emilín Erasmus. Ajá. Imagínate ese equipo de los hermanos Erasmus. Cuánta capacidad, no solo en términos profesionales del periodismo de la comunicación, sino en términos éticos. Había ideología. Acuérdense de la reacción que tuvo él cuando Juan Bolívar estuvo el encuentro en la rueda de prensa con el fenecido presidente Joaquín Balaguer, en una situación muy tensa que vivía el país, eran los 12 años. Y la pregunta que le hizo Juan Bolívar y cómo después Emilín le reacciona al presidente cuando le toca y le dice, bueno, yo le voy a mencionar entonces un listado aquí de personas desaparecidas. Y eso era periodismo. Eso era periodismo. Las cosas han cambiado muchísimo. Muy lamentable. Así es. O sea, había un compromiso con el país, una voz de tal vez, por ejemplo, lo que la sociedad no podía denunciar o hacer. Entonces, ese grupo de personas, pues, lo hacían de manera responsable y con mucha fuerza en este sentido. Y mi pregunta va allí. Porque, por ejemplo, usted habla de que el periodista actualmente debe de mantener la ética, el ser humano, la preparación. Pero yo veo ahora, con todo el respeto, a un grupo de periodistas de opinión, porque ahora todo el mundo puede abrir y sentarse y abrir un micrófono. Usted no tiene que ser periodista. Usted puede ser médico, abogado, quien usted quiera, y usted se siente de manera a veces hasta irresponsable. Lo vemos asumir algunas posiciones. Entonces, todo ha variado mucho porque, por ejemplo, hemos visto que estos periodistas de opinión, en vez de, tal vez, identificarse con un tema, se identifica, como decía mi compañero, con el bolsillo. O sea, vemos periodistas politizados. Ya no vemos periodistas independientes. Hay muy pocos con relación a eso. Me gustaría saber su opinión con relación a esto, sobre todo, ver a aquellos que, en vez de ellos ir directamente a una necesidad social, lo que disfrazan la situación y todo está bien porque están recibiendo el bolsillo, los chelitos. ¿Cómo eso nos afecta? Pero yo le voy a decir una cosa. O sea, el hecho incluso de que hayan periodistas politizados, eso no es el pecado. Cada quien tiene su forma de pensar, de actuar. Puede hasta ser miembro de un partido político. Sí, claro. No hay ningún problema con eso. Lo único que usted tiene que ver siempre es la objetividad. Y eso usted puede lograrlo perfectamente, no importa su forma de pensar ni dónde usted esté políticamente. Es que si usted ejerció, desde el punto de vista objetivo, y que no le desmientan, ahí está la clave. No importa que sea incluso el partido que sea. Por supuesto que lo recomendable es que no tengamos un militante político dirigiendo la política informativa de un canal. Eso quizá no es lo aconsejable. Pero cada quien piensa como considere. Y lo importa. Yo, por ejemplo, debo decirle lo siguiente. Yo que he estado muy identificado con Pedernales, yo recuerdo una vez haber visto una crisis muy fuerte en mi provincia entre la Iglesia Católica y unos contrabandistas. No sé si lo recuerdan, que fue cuando el padre Raúl Pérez Ross. Y entonces a mí me enviaron a cubrir, y yo aclaré, mire, yo voy a ir a cubrir ese acontecimiento. Yo soy de Pedernales y yo estoy identificado con una parte. Yo me he identificado con la Iglesia Católica, pero tenga la seguridad que voy a tener un manejo muy ético y muy objetivo con relación a ese caso. Y así fue. Y las mismas personas que estaban involucradas en el tema del contrabando siempre mantenían el respeto hacia mí. Y decían, no, no, no hay ningún problema. Nosotros nos sentimos confiados en que tú vas a hacer un trabajo como debe ser, en términos profesionales. Quiere decir que uno en algún momento no se puede eladear. Bueno, el hecho de que tú empieces una información por una parte, eso quiere decir que por algo tú lo estás haciendo. Hay una intención marcada ahí. Pero si pusiste lo que le llaman un corte, una participación de, digamos, en este caso el contrabandista, y le metiste 30 segundos, mete 30 segundos también de la Iglesia Católica. Y cuando tú vayas a hacer tu presentación, tiene que ser objetivo y no opinar. En los reportajes no se opina. En las noticias no se opina. Tú pones a las personas a que opinen ellos. Pero tú jamás, porque tú tienes el privilegio de representar al público. De manera que yo pienso que, por ejemplo, yo ejercí un periodismo creo muy acercado a la objetividad. A mí nunca me desmintieron, nunca, en más de 30 años de ejercicio periodístico. Y yo trabajé en una cadena estadounidense, en la cadena Telemundo. Muchos años, más de 10 años. A mí nunca nadie me desmintió una información. Y entonces ese es el periodismo que yo creo que debemos seguir ejerciendo. No importa cómo cambien los tiempos. Un profesional, ya sea en el periodismo, en el derecho, en la ingeniería, en cualquier parte, tiene que hacer un trabajo pegado a la ética, a los principios, a la buena costumbre, a los valores. Eso es lo que pienso, ¿verdad? No hay eso. ¿Y sabes que hay, por ejemplo, el periodista lamentablemente, hay algunos medios que, claro, ya han dignificado un poco el salario de los periodistas. Pero el periodista siempre ha tenido, no diría clava la suerte, pero esta profesión, muchos no la pagan muy bien. Pero no entiendo cómo es que hay algunos periodistas que son millonarios, millonarios, ¿cómo es eso? Ustedes vinieron calientes en la mañana. No, 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 yo quiero hacer la segunda, pero ¿cómo, por ejemplo, vemos que hay algunos medios que no pagan muy bien? Otros sí, han dignificado mucho el salario de los periodistas. Pero yo veo periodistas que son multimillonarios, con casas en el interior, casas de millones de dólares. O sea, ¿y cómo es eso? No entiendo, es que trabaja muy duro, pero muy duro. Sí, el periodismo es muy mal pago. Muy mal pago, por lo menos a nivel del reporterismo. Después que tú logras ya ser un ejecutivo, la cosa es diferente. Vienen lo que le llaman los submarinos y estas cosas. Y también los submarinos. ¿Cómo así? O eso, los submarinos es un pago que casi siempre le hacen al margen. No, no, pero eso es cuando tú llegas a ser ejecutivo de un medio, el propietario te puede pagar de manera extra al salario normal que recibe, puede ser a fin de año y todo eso. Y bueno, pero en términos generales, el periodismo es una carrera muy mal paga. Y te permiten, bueno, hay oportunidades que tienen a veces las personas, se independizan, hacen su propio programa, tienen buenos ingresos a través de la publicidad. Pero en términos generales así, el periodismo es muy mal pago. Eso es una gran pena. Bueno, salvo aquellos que tienen algunas oportunidades muy especiales. Por ejemplo, cuando yo estuve en la cadena Telemundo, ahí yo mejoré considerablemente mi situación económica. Creo que fueron los momentos más trascendentales desde el punto de vista profesional y económico, porque yo vi esa cadena como una escuela para mí. Y la vi a una escuela en el sentido de que todos los días yo aprendía algo nuevo en términos profesionales. Uno enviaba antes el guión. Y miren que no estaba todavía la internet en su buena, pero lo mandaba por fax. Y después, bueno, cuando se metió la internet, uno mandaba los reportajes por internet para que ellos revisaran, pero no por una censura ideológica, sino porque, bueno, había algunos términos que no se entendían aquí. Por ejemplo, una vez me preguntaron qué era Conunco, qué significaba Conunco, para entender una canción de Juan Luis Guerra. Y entonces uno tenía que utilizar un lenguaje globalizado, que lo que tú digas para un público como República Dominicana lo pueda entender. Por ejemplo, en Perú, digamos, nosotros no usábamos nunca la palabra Yola, sino decíamos frágiles embarcaciones conocidas en República Dominicana como Yola. Es decir, solo para eso. Y eran vivencias que uno todos los días aprendía en términos profesionales. Por supuesto que desde la primera escuelita que yo tuve aquí en el país fue Telantilla. Yo trabajé ahí 18 años. Y bueno, ahí había muy buenos profesionales. En la última etapa creo que ya estaba Ernesto Trinidad también. Pero ahí estuvo Juan Bolívar Díaz, Luis González Fabra, Moisés Blanco Genao y nada. Carlos Márquez como reportero. Eso fue una buena escuela, Telantilla. Ahí estuve yo 18 años. Carlos Julio, solamente mencionar tu nombre, Carlos Julio, y hablar de defender el sur. Tú hablas del sur y hablas de Carlos Julio, hijo distinguido de pedernales. Pero muy pocos conocen de tu trayectoria. Tú fuiste candidato a senador. No, nunca lo fui. Tú estuviste en el PLD, en la parte política. Sí, nunca fui candidato a senador. Y modesta parte, creo que digo que si hubiese sido el candidato, yo hubiese ganado. El problema estaba en ser el candidato. Ustedes saben que el problema del clientelismo en la República Dominicana es un problema muy serio. Ustedes saben que finalmente yo me fui del PLD. Sí, el renunciato del PLD. Fue del último proceso. Nada, seguía respetando los principios. Me seguía comportando como debe comportarse un profesional, un ser humano. Dije que la política no me iba a dañar y pienso que no me dañó. Y no me dañó porque uno lo nota, mire con qué amabilidad ustedes me invitan y se sienten de verdad de que uno no se convirtió en un charlatán. Y yo siempre le pedía a Dios... No profesional. Sí, siempre le pedía a Dios que no me hiciera variar en ningún sentido. Y bueno, el problema del clientelismo es uno de los grandes problemas que tiene la política en la República Dominicana. Supongo que también eso ocurre en otros países latinoamericanos que están a los niveles de nosotros. Pero eso es un gran problema que uno no le encuentra salida. Miren, Juan Bosch en la crisis postelectoral del 90, yo recuerdo un poquito más adelante de esa crisis, había dicho que se iba de su organización que había fundado y que el país necesitaba más de 100 años para educarse políticamente. Más de 100 años, eso fue en el 90. Estamos en el 2022. ¿Cuánto deben faltar? Alrededor de 70 años. Pero no va a seguir incursionando en política. Bueno, ahora faltan ciento y pico, porque cada vez más la política se ha ido degradando. Bueno, uno nunca puede decir, porque en definitiva yo pienso que la política debe la gente practicarla sin ningún problema y deben participar sobre todo los jóvenes. Yo invito a los jóvenes a que participen en la política, pero que les den un giro y que las personas que han tenido esa experiencia en política, que sirvan como ejemplo en términos conductuales. ¿Qué tipo de giro usted considera que se les debe? El giro es, el giro que deben tener todos los seres humanos, actuar y pensar con valores, siempre. Y eso está en la casa, no solo en la escuela, en la escuela, pero también en la casa. Los hijos y los nietos son un reflejo de lo que son uno. Y entonces, no dejarle los hijos nada más a la escuela y vender cada día más valores. Eso era lo que yo practicaba en la política. Y yo decía que la política no me iba a hacer cambiar. ¿Por qué tener que mentir? ¿Por qué mentir a una persona? Digamos, si yo te digo a ti, nos vemos a las 7 de la mañana y me agarró un tapón. Oye, me agarró el tapón y yo te lo digo. Y si no puedo llegar, te llamo a tiempo. Pero, ¿cómo voy a llegar aquí 20 minutos después? Ah, mira, lo que pasa es que se me presentó un inconveniente. No, no, no. Tú tienes que actuar con la verdad. Y yo practiqué la verdad en la política y lo sigo practicando en la vida. Y repito, me voy a morir así. Yo, gracias a Dios, he actuado de una manera muy transparente, de una manera en que lo demanda cualquier sociedad. Y eso también he hecho con mis hijos y le estamos transmitiendo eso a los nietos también. La cortesía, el respeto. Yo tengo un nietecito que si llega ahora mismo aquí, lo primero es saludar a todos. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué hay de nuevo? Mi nombre es Carlos Nicolás. Qué lindo. Y eso pasa con nosotros. Y impacta mucho a la gente ese tipo de comportamiento a esa edad. Él tiene nada más de 10 años. Y así son los otros. Son varios. Pero Nicolás vive con nosotros y entonces observo más la conducta de él. Ya. De manera que esa es la sociedad ideal. Usted habla, obviamente, en este siglo de la información, de la ciencia, de las ciencias tecnológicas. Hay una democratización de la información. Pero a veces hay mucha información que necesariamente no tiene que ser verdad. Pero sí la hay. Ahora, frente a ese tema, ese factor ético del que hablamos, del periodismo comprometido, la comunicación comprometida de los medios. Por ejemplo, te pongo un caso. Ayer denunció a través de estos medios el doctor Senencava, que un importante medio del país, él iba a tener una participación para hablar de lo que ha sido esa gran lucha que tienen los médicos y la sociedad dominicana en general, frente al abuso de las ARS. Pues en ese medio tan importante, cuando él llegó, le dijeron que no lo podían sacar al aire porque habían recibido una llamada. O sea, ese compromiso ético, frente a una sociedad que es, la comunicación es democrática, es un atentado contra las libertades, dentro de esa democracia y la comunicación. Entonces, meterse la lengua en los bolsillos también parece que responde a lo que decía Lorena. Por eso hay muchos periodistas y comunicadores multimillonarios. Pero yo le voy a decir una cosa. No entiendo por qué censurar de esa manera no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Es decir, uno de los problemas que superó la sociedad dominicana es que llegó a tener libertades. Eso es lo que nos diferencia a nosotros con relación a aquellos años. Una vez una periodista estadounidense, periodista, por cierto, de la cadena Telemundo, María Elvira Salazar, ahora es representante, creo que por el estado de la Florida, de la Cámara es representante. Y ella decía que se sorprendía, hace mucho tiempo, estamos hablando de más de 20 años, que se sorprendía de los niveles de libertad que había en la República Dominicana. Que se sorprendía de eso. Y mire cuántos años han pasado de eso. Y yo pienso que cada vez más hemos ganado cada vez mucho más libertad. Bueno, que eso ha sido el producto de una lucha del pueblo dominicano, que nos ha costado mucho tiempo. Fue en 1978 cuando empezaron a practicarse ya los niveles de libertad en la República Dominicana. Y debo decir que fue un aporte modesto del país con respecto a toda América Latina. Fue aquí que inició ese proceso. En 1978, cuando el gobierno de don Antonio Guzmán Fernández. Y de ahí para acá, bueno, con altas y bajas, pero hemos ido consolidando cada vez más las libertades. Las libertades. Yo no estoy hablando de la democracia plena, con derechos, todo, como es la democracia realmente. Pero en términos de libertades, la República Dominicana no tiene nada que envidiarle a ningún país. Y aquí se dicen cosas, es más, hemos convertido esas libertades a veces en un libertinaje. Se dicen cosas en los medios. Aquí, por ejemplo, ya ni la gente piensa en la 61-32. Había un artículo que era la ofensa al presidente de la República. Que el artículo 26 de la ley 61-32. Y aquí le dicen hasta burro mocho a un presidente y no pasa nada. Entonces, yo no me explico por qué el tema de la censura, de que alguien venga a un programa y que le hicieron una llamada y que dijeron que no. Porque, bueno, lo que hay que hacer es debatir las ideas. Incluso eso practiqué yo en uno de los medios donde yo estaba. Una vez se presentó un problema en ese canal porque el Ministerio de Salud Pública, que era la Secretaría de Salud Pública, había anunciado que un supermercado había decomisado productos abolleados, ¿verdad? Y que eso estaba prohibido. Y entonces yo fui y lo cubrí. Y no sabía que el canal estaba ligado a esos intereses. Y me preguntaron que si yo sabía que era de los mismos dueños. Y dije yo, sí, ¿cuál es el problema? Yo lo que hice fue que entrevisté, pero no sabía el problema, pero objetivamente era así. Entrevisté al gerente del supermercado. Él dio su opinión. El Ministerio de Salud Pública o la Secretaría dio también su opinión y estaban las dos versiones. En definitiva, yo le dije a los ejecutivos del medio, le dije, bueno, si nosotros no lo sacamos, lo va a sacar otro canal como quiera. Es mejor que nosotros lo saquemos con las dos versiones y ese es el periodismo objetivo de verdad. O el que se acerca a la objetividad. Y en ese sentido yo nunca tuve problema. Afortunadamente no fue el director ni siquiera, porque el director era una persona muy democrática. Y era una confusión que tenía, o por desconocimiento, el administrador del canal, que yo se lo aclaré. Y en la medida en que tú te preparas esos niveles, en esa medida tú te vas a hacer respetar. Y bueno, ¿quién va a querer salir de un profesional de los niveles, por ejemplo, como quién te digo? Bienvenido Álvarez Vega, Juan Bolivar Díaz, el director del periódico Listing Diario, Fran Hull. Es decir, que son profesionales de fusti, de fusti, uchilora. Todo el mundo, no importa el dueño del canal que sea, le gustaría tener un profesional a esos niveles. Para ponerle ejemplo, porque hay muchos periodistas también muy capacitados, es verdad que hay otros charlatanes, como en todas las carreras, eso pasa en la medicina. Porque ustedes tienen médicos que hacen una, ¿cómo se llama la cirugía que le hacen a las mujeres? Plásticas. No, 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 no. Estéticas. No, 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 no. Cuando van a hacer el parto. Cesárea. Una cesárea. Y hacen una cesárea que no manda, que no va. Y ahí hay una violación a la ética. Y eso ha pasado, y muchas veces. ¿Y qué pasaría también en términos de la construcción? Un profesional de la ingeniería. No ha sacrificado la calidad de una obra, en algunos casos, para ahorrarse unos cheles, unos millones. Eso es también violatorio a la ética. Y en los militares, se ve lo mismo también. Militares también que actúan con imprudencia, con antiética. Igual. Una cosa, por ejemplo, uno ve, está bien claro lo que te dice, lo que es, digamos, la democracia de la comunicación. Ahora, y la democracia frente a los dueños de medios, vinculado a la oligarquía y a sectores políticos, que usted sí sabe que por recibir canonía y grandes anuncios y promociones, se filtran aquí. ¿Quién puede ir a ese medio y quién no? Porque aquí uno ha sabido históricamente de medios, donde gente que son, digamos, que confrontan al sistema, se le da menos posibilidades de acceder a ciertos medios que tienen compromiso con el gobierno y la burguesía, para no afectar intereses. Entonces, ¿cómo manejarse uno en una sociedad donde hay democracia, la comunicación, pero que dueños de medios defienden sus intereses y filtran a ciertas figuras, políticas incluso, que no la dejan subir en sus medios, porque ya tienen compromiso, porque tenemos experiencia sobre el tema, ¿no? Vamos a ver, en la época en que yo estudiaba en la universidad, era una época muy ideologizada, y más la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ya ustedes saben, y nos decían los profesores que, bueno, que los medios de comunicación reproducen los intereses de la clase dominante. No sé cómo, muy teórico eso es, pero eso es así. Los medios de comunicación reproducen los intereses de la clase dominante. Digamos, es un régimen socialista. Ya ustedes saben, la clase dominante que tenemos es un régimen socialista. No se te va a ocurrir pensar que le va a entrar a las dos manos al gobierno cubano o al gobierno venezolano a través de un medio como realmente lo haríamos en una sociedad más o menos con libertades y democracia. Pero bueno, eso ocurre también a otros niveles, por supuesto, en los países democráticos. Es decir, las clases no se suicidan. Y tú sabes que si, por ejemplo, tú trabajas en un programa para un dueño del canal como es este, por ejemplo, tú sabes perfectamente que tú no debes entrarle al dueño ni le vas a entrar al dueño. Pero de ahí a tú no permitir, alguien puede venir y empezar a criticar y que tú vas a buscar la otra versión, buscarle a otro entrevistado que piense también como el dueño que le pueda responder en otro programa. Pero que él diga lo que le venga. Si no ha atentado contra la buena costumbre, contra la moral de una persona, entonces no hay ningún problema. Tú puedes decir lo que tú consideres, yo puedo venir aquí y plantear cualquier criticante quien sea, no hay ningún problema. Y al otro día tú te entrevistas a otro y tienes además su derecho a réplica. Ese es el ejercicio de la democracia. Pero censurar porque alguien critique algo, como que a esta altura de juego no tiene mucho sentido, sobre todo, en la época, te repito, en que la democracia es cada vez más avanzada en términos de los medios de comunicación. Ya las redes sociales tienen una influencia enorme y no están controladas por medios tradicionales. Los medios tradicionales se han ido a las plataformas de las redes sociales. Tú tienes, por ejemplo, que los periódicos impresos se han ido a lo digital. Y los canales de televisión, estoy casi seguro que ustedes están en YouTube, ¿verdad? Todas. Probablemente están en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todas esas plataformas. Y tenemos otra, el podcast, tenemos otra todavía mucho más reciente. Y bueno, eso se llama democratización de la comunicación. Y ya, cada vez más, se hace incontrolable desde el punto de vista de que una persona quiera controlar la información, él o los medios tradicionales quieran controlar la información porque está democratizada totalmente. Hay influencers que tienen millones y millones y millones de seguidores. Ahora, hay una diferencia en ese ejercicio. una cosa es una persona sin ninguna base profesional y que empiece por ahí a mandar informaciones y que te lo puedan ver millones y millones de personas, no necesariamente tiene que ser esa fuerza por eso. No, ahí está la parte ética, la parte profesional. Cuando a mí, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, un periodista profesional manda la información a través de un medio, yo digo, espérate, esto es un medio y un periodista profesional, tengo que creerlo, no pasa aquí así con un aficionado. Oh, claro. Porque, ¿qué te hace un periodista profesional antes? A mí me dicen ahora, por ejemplo, aquí, ah, que se cayó un edificio, por ejemplo, y hay 10 muertos, yo me voy a poner a tuitearlo de una vez. No, lo primero que yo voy a hacer es confirmar esa información y tú tienes el mecanismo por donde hacerlo y si tú no tienes la confirmación, no lo hagas porque lo peor que puede pasarle a un periodista o a un profesional de la comunicación es que le desmientan, exactamente, Manita, es que le desmientan porque en la medida en que le desmienten va perdiendo credibilidad y el periodista que perdió la credibilidad lo perdió todo. ¿Qué pasa es que ahora mismo los periodistas están viviendo del view y del like? Yo estoy en la primera noticia, entonces yo quiero tener más view que fulanito y que el otro colega, así es que estamos. Por otra parte, me gustaría saber su... o sea, conocer un poquito más de su experiencia como reportero, en este caso, por ejemplo, estamos viendo lo que está pasando en Haití, ahora mismo los periodistas no pueden entrar porque si entran te asesinan, ya hemos visto algunos que han muerto en manos de las bandas. Me gustaría saber su experiencia cuando usted tenía que ir por esa zona, si también se vio como enfrentado por estas bandas que tienen más de 20 años allí, o sea, ¿cómo fue esa experiencia? ¿vivió ese pánico como lo están viviendo ahora los periodistas o cómo es? Estaba precisamente pensando en eso porque yo estoy colgando todos esos reportajes viejos que tenía en casete, lo he transferido y lo he metido en disco duro y ahora los estoy subiendo. Y el primer reportaje que yo hice sobre la frontera, estamos hablando de mucho más de tres décadas, estuve mirando ese reportaje y lo colgué. Y también cuando fui a Haití la primera vez a cubrir la etapa post-dictadura de los Duvalier, precisamente después de la huida de Jean-Claude, el hijo, o sea, Baby Dog, el hijo de François Duvalier, Haití vivió un proceso hermosísimo que fue el proceso hacia la transición democrática y había una clase política ahí muy distinguida con mucho prestigio. Te menciono uno, por ejemplo, que llegó a ser incluso presidente por poco tiempo, Leslie Manigat, un luchador antiduvalierista y Haití vivió una época muy bonita en transición hacia la democracia, de la dictadura hacia la democracia. Se había formado un consejo de gobierno que fue como aquí el consejo de Estado y que Henry Nanfí estaba presidiendo ese consejo. Pero a partir de ahí se fue profundizando y llegamos a tener, por ejemplo, Jean-Bertrán Aristide fue un presidente por cierto que yo estuve en esa etapa de transición cubriendo esos procesos. Peligroso para un periodista dominicano por dos sentidos. No por el tema de la inseguridad, antes al contrario. Era por el tema de que yo era de televisión y la televisión en Haití había dos canales. O era el estatal que estaba identificado con la clase dominante o era el canal de cable que también estaba identificado con la clase dominante. Lo que sí predominaba en Haití en términos de la popularidad era la radio. Era el medio por excelencia para los pobres sobre todo. y era a lo que recurría Jean-Bertrán Aristide. Y entonces, bueno, ahí se vivió un proceso muy bonito. Yo pienso que no se siguió y se descontinuó. Y había inseguridad. Otro de los problemas que teníamos los periodistas dominicanos es que teníamos el tema de conflicto dominicano y haitiano. Es decir, un haitiano que vive en Puerto Príncipe o más allá que no tiene idea ni siquiera cómo es la sociedad dominicana, ya sabes, esos son los que se dicen que nos maltratan en República Dominicana. Y yo recuerdo que un político llamado Louse Eugenia Tiz, miembro del Partido Comunista haitiano, estaba mirando una entrevista que yo estaba haciendo en un barrio muy popular de Puerto Príncipe en ese tiempo y entonces el intérprete que yo tenía que era un ingeniero que nos conocimos estando él en Yacmel y yo en Pedernales desde jovencito ya profesionales los dos y él me recibió en Puerto Príncipe y me sirvió de traductor y él me decía insistentemente que nos fuéramos y decía el político ¡Ey, vamos! Arranca y me montó en su vehículo y nos llevó a su partido y lo que me dijo es que yo no sé creor que nos estaban planificando matarnos en aquel tiempo estamos hablando de 87 3 décadas más o menos 39 años pero Haití vivió un proceso hacia la democratización muy hermoso muy bonito después llegó a ser presidente Jean Beltrán Aristide que si dejan a Jean Beltrán Aristide que estaba haciendo un buen gobierno desde el punto de vista de la reforma y todo eso es verdad que se convulsionó la sociedad porque una parte también de los seguidores de Aristide estaban practicando la práctica del collar que era lanzarle una goma incendiada a una persona y así lo quemaban por cierto que a esa persona a Lose Eugeniatiz el político haitiano que le dije que me había salvado de la situación leí dos semanas después que lo habían matado fue verdaderamente dramático esa información porque decía que lo habían matado que le prendieron candela y que después atizaban el fuego para que siguiera el fuego o sea una muerte verdaderamente espantosa y entonces bueno Haití vivió ese proceso yo digo que el único gobierno que tuvo Haití con algún nivel más o menos de estabilidad fue el gobierno de Preval que sucedió luego posteriormente a Jean Beltrán a Haití pero esa inestabilidad de política que ha tenido Haití ha sido desde la caída de la dictadura ahora que es lo que preocupa en Haití que ha pasado a un nivel mucho más espantoso estamos hablando de una seguridad en que ya no se controla Haití eso al día de hoy al día de hoy es incontrolado y tú no ves perspectiva de que haya una solución en términos inmediatos y entonces a uno hasta le duele el comportamiento de la República Dominicana frente a Haití ha sido muy buena nadie nadie absolutamente nadie ha tenido un comportamiento de respaldo y de ayuda a Haití como la sociedad dominicana como el gobierno dominicano como el Estado dominicano y sin embargo somos los que aguantamos piña en la comunidad internacional eso es una gran pena tú estuviste en el terremoto ahí descubriendo si yo fui hice tres viajes tres viajes durante había ocurrido esa crisis del terremoto y fue bueno yo hice un documental que se llamó Nación Sufrida y ahí estaban precisamente yo vi en Haití la primera ayuda dominicana no fue ningún otro país que no fuera la República Dominicana creo que era presidente Leonel y se le acercó y le dijo a Preval Preval no esperaba jamás a un presidente ahí en ese momento y Leonel se le apareció allá de repente teníamos un embajador ahí creo que era a Rubén Silié y le dijo dónde estaba el presidente y fue y le dijo qué podemos hacer en qué podemos ayudarnos y entonces bueno el mismo Leonel le propuso que quizás lo más interesante eran las comunicaciones porque una vez restablecidas las comunicaciones en esa medida llegaría la ayuda humanitaria y todo eso y el rescate y había que ver cómo se convirtió Jimaní en como si fuera un hospital de Puerto Príncipe atendiendo las víctimas entonces los aportes que hizo el pueblo dominicano el Estado dominicano eso es algo verdaderamente invaluable con un valor extraordinario y la comunidad internacional no acaba de entender eso y algunos sectores de Haití no acaban de entender eso no hay repito un país que haya ayudado tanto Haití como la República Dominicana y es una pena que eso a veces no se entiende así es para finalizar no puedo despedirlo sin preguntarle durante este tiempo que usted tuvo como reportero como periodista cuál fue el caso que usted tal vez investigó una noticia la que más le conmocionó a usted como periodista wow es que fueron tantos casos pero por ejemplo vamos tres dígame tres el más impactante lo más impactante mire yo puedo decirle uno por ejemplo que estando chubasque creo que era senador no sé si era presidente el senado senador que se presentó un caso de unos dominicanos que se habían perdido en alta mar y duraron muchísimo tiempo en una isla que se llaman caicos y turco y lo hacían por perdido eran de nagua lo hacían por perdidos en nagua y una señora que decía ay cuánto daría cuánto daría yo hasta la vida porque aparezca mi hijo y entonces era un sentimiento generalizado que había en la comunidad y yo recuerdo que él le cayó atrás de ese tema y en algún momento ya unas dos semanas y tanto después el periódico nacional le había dicho que ciertamente habían aparecido esos indocumentados y que estaban en caicos y turco y me llamó tempranito como a las 5 de la mañana y me dijo aparecieron está en caicos y turco nosotros vamos a salir a las 7 de la mañana te ofrezco una bola en el avión para que nos vayamos y las gestiones que él hizo con las autoridades de esa isla no le permitieron que trajera ni a una persona que él había dicho a una señora que estaba en una situación en condiciones delicadas no se lo permitieron el nivel diplomático de esa gente es muy fuerte son como los británicos y entonces yo recuerdo que aceleró las gestiones y ver como esa gente llegaban a Nahua en un minibus cuando llegaron fue algo verdaderamente impactante y la señora que había dicho la expresión aquella cuánto daría yo cuánto daría yo por tener a mi hijo aquí hasta la vida y ver que esa señora se había encontrado en ese momento eso me impactó muchísimo hubo otro caso parecido también que fue el de unos indocumentados que se perdieron en alta mar salieron desde la romana y cayeron al sur de Haití ya estaban dado por muertos prácticamente incluso hubieron algunos que se comieron otras personas para poder sobrevivir ahí voy fue ese caso fue ese caso está colgado yo lo colgué que habían practicado el canibalismo eso fue también otra serie para la cadena Telemundo y hubo una serie que me impactó bastante también que fue eso como serie ya como trabajo de profundidad que fue bueno el mismo documental de Haití que se llamó Entre la Sangre y la Invasión que ganó un premio Casandra con imágenes verdaderamente impactantes un trabajo muy profundo Camaño por la ruta de Abril y Caragol es seguir toda la ruta que siguieron los guerrilleros desde la bahía de Ocoa hasta que matan a Camaño seguir todo ese proceso y ver personas que tenían 12 años y ya tenían casi 60 años cuando se hizo el documental y los niños explicándome lo que comentaban con Camaño lo que hablaban con Camaño y lo que Camaño hablaba con ellos eso fue verdaderamente impactante para mí encontrarme con la historia pero directamente con lo que fue un testigo de la historia y fue un trabajo muy profundo que me marcaron como reportero y que nunca los voy a olvidar de seguro que no bueno Carlos Julio muchísimas gracias por haber estado con nosotros este gran colega y que bueno ver que todavía hay periodistas como usted y que me sirven a mí de ejemplo de que la verdad de que la responsabilidad y la integridad está por encima de todo esto es un ejemplo vivo de eso pero Marino Pedro y tú son muy bien formados gracias Carlos Julio por haber estado con nosotros a ustedes